Oye, ¿te digo algo un poco loco? La locura me encanta Siempre había una puerta cerrada ante mí Y de pronto yo te descubro a ti Estaba pensando eso mismo, ¿por qué? Siempre he buscado un lugar para mí Tal vez lo digo por la fiesta o esta mancha de ají Junto a ti Junto a ti Tal vez al fin Así que en fin Y hay algo que no es como lo anterior La puerta es el amor La puerta es el amor La puerta es el amor Por ti Por ti Por ti Por ti La puerta es el amor ¿Sabes qué es raro? ¿Qué? Completas hasta mis Sandwiches Eso quería decir No había encontrado quien pensara como yo Sí, igual que yo Sí, igual que yo Estamos sincronizados Y algo puede explicarlo Y algo puede explicarlo Por ti Por ti Por ti La puerta es el amor ¿Te digo algo un poco loco? Serías mi esposa ¿Te digo algo un poco más loco? ¡Sí! 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 ¡Sí!